Bienvenidos a un nuevo corte en el 14, esta es la información más relevante de la jornada. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió esta tarde con la asesora de seguridad nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood, con quien dialogó sobre migración. Esta reunión fue factada previamente en la llamada telefónica que sostuvo hace unos días con el mandatario estadounidense Joe Biden. López Obrador detalló que en esa llamada compartió 10 propuestas en la materia, entre las que destacaron la regulación de mexicanos que llevan más de cinco años en Estados Unidos, así como optar por no construir más muros ni fronteras. Y el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, informó que 1.717 contribuyentes han recibido beneficios fiscales tras el paso del huracán Otis por la costa de Guerrero. De octubre de 2023 a febrero de 2024, el SAT eximió el pago de impuestos a personas cuyo domicilio fiscal se encuentra en los municipios más afectados. También se les otorgó la deducción inmediata al 100% de las inversiones en activos nuevos o usados y se concedió la suspensión del cobro de adeudos fiscales a aquellos contribuyentes que realizaran los pagos a parcialidades o a plazos. Y en noticias relacionadas con el clima, la isla de Holbox en Quintana Roo se vio sorprendida por las lluvias provocadas por el Frente Frío número 32. El fenómeno meteorológico dejó a su paso calles inundadas y daños en Palapas. Vía redes sociales, la gobernadora de la entidad, Tamara Lestama, hizo un llamado a la población a tomar precauciones, pues continuarán las malas condiciones climatológicas. Y en noticias internacionales, el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, murió en un accidente de helicóptero que se registró en la zona del Lago Rango. En la aeronave también viajaban otras tres personas quienes sobrevivieron. Diversos mandatarios y exmandatarios lamentaron el fallecimiento a través de sus redes sociales. Y en los deportes comenzó el juicio contra el exfutbolista brasileño Dani Alves por presunta agresión sexual. Tras la primera audiencia, la abogada de la víctima elogió ante medios de comunicación la valentía de su representada por llevar el caso hasta estas instancias y señaló que no han llegado a un acuerdo con la defensa del exfutbolista debido a discrepancias con la pena propuesta. Recordemos que la parte acusadora solicitó 12 años de prisión para el astro brasileño, mientras que la fiscalía pide tan solo nueve años. Dani Alves se encuentra en prisión en Barcelona desde el 20 de enero del 2023. Los invitamos a que continúe con la programación de Canal 14.